Otra de las alumnas del entrenador Eber Collazos habla sobre lo que será el Nacional de Interligas, certamen en el que participarán Karina Vivas, Jennifer Ararcón y también la joven nadadora Ana Sofía Velázquez. Bueno, pues nuestro entrenador está haciendo el mayor esfuerzo para prepararnos muy bien, estamos haciendo ciclos fuertes y otros regenerativos para que en el Nacional nos vaya muy bien. El profesor de natación sabe que debe fortalecer y trabajar en cada una de sus alumnas que irán a competir en representación de Tuluá. Por su parte, la preparación debe ser al máximo por el hecho de que estará en una ciudad donde las temperaturas son altas y fuertes. Sí, claro, el profesor Eber siempre sabe qué nos tiene que poner a hacer, entonces creo que en el Nacional nos va a ir muy bien con la preparación que nos ha puesto él. Ana Sofía Velázquez arribará al certamen con una mente ganadora y también positiva para obtener los resultados que ella y sus compañeras desean. Con unas expectativas muy altas de ganar, siempre con una mentalidad positiva y muy grande. Si alguna de las nadadoras tulueñas logra subir el podio, asegurará su cupo para el Nacional en la ciudad de Cartagena, evento que se realizará en el mes de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!